Se me acercaba lentamente Besó mi frente desafiando la moral Despertando el animal El pecado tiene piernas y me encanta La calma se muerde los dientes Y el inconsciente se transforma en realidad ¿Quién te puede controlar? Si el pecado tiene piernas y te encanta Con un grido, ebrio de poder Salí a beber un poco más Porque la noche es infinita Con el frío y el frío Puedo pensar Pero es inútil que lo intente Un rosa ardiente me interrumpe a la mitad No lo voy a perdonar Si el pecado está en tus piernas y me encanta Confundido, ebrio de poder Salí a beber un poco más Porque la noche es infinita Con el frío y el frío Puedo pensar Pero es inútil que lo intente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!